Música Cuenta la leyenda que un antiguo superhéroe se aburrió de su aburrida profesión y descubrió una vocación en el derecho penal Preparado para asesorar a nuestros personajes favoritos con sus problemas legales Con ustedes, Jimmy McHill No Arturo, espera, que de Verical Soul hablamos otro día Recuerda que hoy toca recordar a mi podercísimo Así es mi estimado, ¿recuerdan a Harvey Birdman? Una de las series más geniales de Adult Swim Que combinaba todo lo que amábamos de una buena serie Con personajes clásicos, tramas interesantes, humor inteligente, momentos memorables Y Derecho, ¿quién no ama las leyes? El día de hoy me encuentro acompañado nuevamente por Arturo, del canal Arturo Toons Quien estará con nosotros para recordar y hablar acerca de Harvey Birdman, abogado legal Como parte del especial de aniversario de Adult Swim Bienvenidos Cuéntenos sobre su superpoder Electricidad pura En mis pantalones Increíble Díganos, ¿qué sería la vida sin su superpoder? Bueno, es como cuando la luz se va en la casa Solo que en mis pantalones Correcto De seguro recuerdas como Adult Swim le dio una nueva oportunidad al fantasma del espacio En la que fue la primera serie original de su historia Este es un capítulo de Adult Swim que todos conocemos Animadores experimentales trabajando con antiguas celdas de animación Para ahorrar recursos Y justo ahí surgió Harvey Birdman, abogado legal Como una alternativa de bajo costo para apoyar el proyecto de Adult Swim Pero antes de entrar a hablar del abogado favorito de Pero niño de 31 minutos Es necesario hablar un poco del contexto Justo como te conté el miércoles, Adult Swim fue un proyecto experimental Las series con las que inició Como el fantasma del espacio de costa a costa o SILAP 2021 Contaban con un presupuesto limitado Y bueno, usar celdas de animación antiguas era una idea genial para ahorrar La Hanna Barbera aún tenía el material de sus viejos personajes Al ver el éxito del fantasma del espacio ¿Qué más daba sacar de la tumba al viejo Birdman? Si el fantasma del espacio tuvo otra oportunidad como entrevistador El antiguo protagonista de Birdman y el trío galáctico podría tenerla como abogado Claro que sí Lo que pasó fue que arrestaron a Shaggy y Scooby Fue horrible Ya ves, ser un vago no deja nada bueno Tomaré el caso Pero antes Quítate ese trapo tan feo Y de ahí la razón de ser de la serie La Hanna Barbera sacó del baúl de los recuerdos a sus clásicos personajes para revitalizarlos Imagina lo descabellado que era ver antiguos personajes como Pedro Picapiedra O los chicos de Scooby-Doo siendo procesados legalmente Los adultos que vieron la serie en sus primeros días Vieron algo fresco en los personajes de su infancia La serie se arriesgó a poner a clásicos infantiles de los 60 y 70 Afrontando situaciones bastante adultas ¿Cómo definiría esta imagen en particular? Protesto, cariño Él no ha sido reconocido como un experto en este campo de trabajo Sí, admitida, vamos a admitir eso Era como menos curioso como esta serie te daba la sensación de que las caricaturas tenían vida fuera de la pantalla En la que igual cualquiera afrontaba problemas de eso día a día Como menos fue una forma bastante aventurada de presentar el concepto de animación adulta al público del canal Y es que de hecho, esta serie es una de las pioneras del bloque Junto con las series de un formato similar de revitalización de antiguas franquicias Como Laboratorios Sumarino 2021 o El Chip de Bragg Las cuales determinaron un papel clave Pues fueron las primeras emisiones del bloque a modo de prueba durante las madrugadas del 2000 En el caso puntual de Harvey Berman Terminó recién de un gran apoyo en sus primeras emisiones Pues esta serie era un concepto un poco más antiguo Dado que el personaje apareció brevemente en el Fantasma del Espacio de Costa a Costa En donde empezó a gestarse su proyecto Pero bueno, hablando puntualmente de la serie El formato que manejaba era clásico de los segmentos de 11 minutos Teniendo además, y por primera vez en la productora Una historia que teóricamente era lineal Dando desde un principio cosas como la motivación de personajes Y es que Harvey se retiró de su vida heroica Cuando se vio atrapando a los mismos criminales una y otra vez Lo que terminó conllevándolo a combatir el crimen desde los tribunales Y sí, es una trama bastante extraña Pero funciona bastante bien, ¿no creen? Fascinante De hecho, la serie era bastante autoparódica Pues muchos de sus conceptos se basaron en el concepto de las historias de los antiguos personajes Se utilizando ciertas situaciones ilógicas de los mismos Creo que hoy nos fue bien Eso merece un buen trago de tequila Tequila, 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 tequila Stan Tienen 11 Sí, claro E incluso valiéndose de hechizas de las mismas Como la suposición del problema de Shaggy y Scooby con... Cierta cosilla ilegal Esto 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 Y... Claro que esto ¡No! Puede decir que es de esas series que te arruinan la infancia Ver a los personajes de las inocentes series que veías de niño En situaciones un poco menos inocentes Era bastante extraño para cierto público Lo cual terminó alejando a los más chicos de la serie Porque bueno Sus situaciones no eran lo más apropiado ¡Qué rico! ¡Oye! ¡Oye! Pero como todo lo que tiene que ver con Adult Swim Yo que es el punto de la vida donde empiezas a amar la serie ¡Yahoo! Y es que justo como todas las series contemporáneas Contaba con un estilo particular La misma tenía un toque antihumorístico Y gozaba de hechizas inteligentes y bien escritos No importa, solo díganos el título ¿Ves qué? No sé ¿Leer? Y díganos ¿Su amigo Bubu? ¿Puede leer? ¡Él no podrá! Nada de basura escatológica vulgar ¡Yahoo! Y sorpresivamente Termina dependiendo muy poco de lo que consideraríamos adulto Y más allá de las tramas que sí son bastante maduras La serie no se adaptaba a depender de cosas como groserías y situaciones incómodas Buenardo Respeto fuerte Me encanta Y es que es eso, de hecho, lo que termina es disfrutando de Harvey Berman en su escritura Todo está planteado de una forma bien estructurada Siempre comienzan los capítulos esperando a ver en qué se han metido ahora los personajes A la expectativa de qué defensa veremos en los tribunales ¿No es genial? Siéntate ¡Ahí no! ¡Ahí! ¿Qué ahí? ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Ja ja! ¡Muy bien! Por estos motivos la serie terminó haciéndose bastante popular Y es que su presupuesto se elevó bastante después de la primera temporada Y es que después de la misma Abandonaron por completo la animación tradicional para pasarse a la digital La cual no es que fuera precisamente barata de producir A lo que además se le suma que estuvo en emisión mucho más tiempo que en otras cadenas Y es que su último episodio se emitió el 22 de julio del 2007 Casi 7 años después del estreno original Lo cual es bastante Más que contemporáneas como el show de Bragg Que terminó apenas dos años después de estrenarse Lo que mostró muy bien cuánto éxito había conseguido la misma Y es que tiene a uno de los fans más sólidos Quienes adoran la serie y clamaron durante mucho tiempo un regreso Que sorpresivamente Terminó dándose más de 11 años después de su finalización En formato especial televisivo Lo cual no hace más que completar un espectro de éxito Y es que su popularidad la consiguió en el puesto 91 Una de las mejores series animadas según la IGN Llevándola incluso a ser comparada con su hermano mayor El fantasma del espacio Siendo descrito entonces como un show genial Fresco y brillante Y que incluso Le llevó a protagonizar un videojuego en el 2008 Estrenado en la Wii PSP Y con disponibilidad en la siempre confiable Play Dust Chipiada Harvey Berman es de lejos uno de los shows más geniales que produjo Adult Swim Que permitió no solo revitalizar antiguos personajes Desconocidos incluso para las nuevas generaciones Sino que reforzó Adult Swim como proyecto Y más adelante como productora Dándole un gran éxito a la cadena Y motivando a nuevos artistas para aventurarse en proyectos tan arriesgados como este En fin Me voy corriendo a estudiar leyes para asesorar legalmente a mis personajes favoritos Y bien Esto ha sido todo por el día de hoy Recuerda visitar los demás videos de este especial de aniversario Adult Swim Y por supuesto Agradezco fuertemente a Arturo por acompañarnos en este video Y bueno, yo soy Arturo Tums, gracias por invitarme Nos veremos en una pronta ocasión ¡Adiós! Nos veremos mañana, cuando hablaremos del show de la hack Yo soy Julián Comen sus vegetales, acaricen a todos los perros que van por la calle Sean felices Y recuerden amigos Harvey Berman fue el abogado de Kevin Spacey ¡Hasta pronto! Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles Buena suerte Y buena salud Abre la puerta idiota Es hora Que te va a patear ¡Suscríbete al canal!